¿Quién es el frío? Estoy lejos de casa Hace el tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me presto para sentirme en las guerras Tengo el tened pantalón y vueltas a ríes Tengo la nieve a mi alrededor y vueltas a la blanca No sé qué hacer La lluvia se espera bajo la lluvia dos horas Mi olor es como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Tengo el gas mojado, ya no te quiero Pero no tengo un gas mojado, una estrella Una estrella loco que todo se lo imagina Si me preguntan una vez con los días No, no, tengo el tened pantalón Y vueltas a ríes, la nieve a mi alrededor Y vueltas a la blanca que yo no sé qué hacer La lluvia se espera bajo la lluvia dos horas Un mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco No, 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 no